Este video es traído a ti por la editorial RBA. ¿Por qué hacemos las cosas? ¿Por qué nos despertamos por las mañanas, nos saciamos, desayunamos y después nos ocupamos de nuestras labores diarias? ¿Qué razón se esconde detrás de los esfuerzos en el arte, la ciencia, la política o la misma filosofía? ¿Por qué estás viendo este video de YouTube? Estas preguntas seguramente pueden responderse de diversas maneras, pero si seguimos preguntando y preguntando, eventualmente en alguna de esas respuestas va a aparecer la palabra felicidad. Y es que desde los antiguos hedonistas hasta el utilitarismo contemporáneo, la felicidad aparece como el fin último de todas nuestras acciones. Son muchas las voces que dicen que en esta vida hay que buscar la felicidad. ¿Pero a qué se refieren cuando hablan de felicidad? Muchos son los que dicen que una vida feliz es una vida placentera, una vida en la cual nuestros deseos de salud, dinero y amor se vuelven realidad. Pero también hay otros que van en contra de esa idea. Y que dicen que la verdadera felicidad está en la anulación de los deseos y los placeres. ¿A quién hacerle caso entonces? Al final esa pregunta te toca a ti responderla. Pero en este video vamos a conocer qué han dicho diversos filósofos ante la pregunta de ¿Qué es la felicidad? Pero antes de entrar de lleno con el tema, quiero presentarles al patrocinador del video de hoy, la editorial RBA. Editorial que yo personalmente reconozco por haber publicado excelentes libros de divulgación científica, filosófica y de mitología. Y justo el pasado 7 de septiembre acaban de lanzar en México el primer libro de su nueva colección, Comprender la filosofía. Colección de libros que con cada entrega explicará a los lectores de una forma fácil las ideas de los grandes filósofos. Yo ya tengo la primera entrega de la colección que es de Platón y que tiene un precio de tan solo 49 pesos con 90 centavos. Y estoy esperando la segunda entrega en la que vienen dos libros, uno de Nietzsche y otro de Kant, por solo 169 pesos con 90 centavos. Lo que más me gusta es que explican de una forma clara y sin rollos. Además las explicaciones vienen acompañadas de fotos e ilustraciones, y todo esto sin perder un solo gramo de rigor académico. Sin duda, una excelente forma de acercarse a la filosofía para quienes están iniciando, o de redescubrir a los filósofos más importantes para los ya iniciados. Si estás en México, puedes conseguir los libros de la colección en tu kiosco o en tu puesto de revistas más cercano. Periódicamente habrán nuevas entregas hasta completar 60 libros. De más está decir que todos los filósofos que vamos a tratar en este video van a tener un espacio en la colección. Te dejo un link en la descripción para que puedas consultar todo el catálogo. Para Platón, la vida feliz no era precisamente alcanzar riqueza, fama o placeres. Para Platón, ser feliz era lograr ser virtuoso. Desarrollar virtudes tan fundamentales como la sabiduría, la valentía, pero por sobre todo, la justicia. En su diálogo, República, Platón describe la justicia como, atención, hacer lo que nos corresponde. Y esto se debe de comprender dentro del ámbito social de la polis. O sea que para Platón, no puedes ser feliz si no cumples con las responsabilidades que te corresponden como ciudadano. Platón reconoce que necesitamos colaborar con otros seres humanos no solo para garantizar nuestras necesidades básicas, sino que necesitamos colaborar unos con otros también para que surja una cultura que favorezca el desarrollo del espíritu humano. Platón entonces pide que para ser felices participemos de la vida política de la polis. Y para que nuestra ciudad funcione correctamente, necesitamos confiar en que las cosas se harán como se deben. Y consecuentemente ser recíprocos y nosotros abocarnos a nuestras labores para hacerlo lo mejor posible. Y es que si lo consideramos de esta forma, ¿no sería la vida más feliz si todos hicieran lo que les corresponde? Si un doctor hiciera lo que le corresponde, si un maestro hiciera lo que le corresponde, si un chofer de transporte público hiciera lo que le corresponde. ¿Cómo sería nuestra sociedad si todos hiciéramos lo que nos corresponde? Y así resumidamente, podríamos decir que para Platón, la felicidad de un ser humano se reflejaría en la felicidad de una ciudad. Inmediatamente después de Platón, encontramos a su discípulo Aristóteles, a quien le tocó vivir una época políticamente muy conflictiva. Y tal vez es eso lo que hace que la definición de Aristóteles de la felicidad sea muy diferente a la de su maestro Platón. Ya que para Aristóteles, aunque la vida política influye en la vida personal, la felicidad es algo más de carácter individual. Y que depende directamente del grado de sabiduría que puede alcanzar una persona. Y la palabra que Aristóteles utiliza para referirse a la sabiduría es pronesis, que puede traducirse como prudencia. Y es que esa prudencia, que es la que nos permite saber actuar dependiendo de cada circunstancia, es la que según Aristóteles nos lleva a alcanzar la felicidad. Sin embargo, el objetivo aristotélico no es la felicidad de toda una ciudad, sino la felicidad del individuo. Quien a través de la prudencia aprende a aceptar aquellas cosas que no puede cambiar y a cambiar aquellas cosas sobre las cuales sí tiene poder. Para Aristóteles, vivir de forma prudente tiene todo que ver con vivir en equilibrio, evitando tanto los excesos como las carencias. Una persona que sabe tomar las mejores decisiones, que sabe hasta dónde perseguir sus metas políticas y materiales, es para Aristóteles una persona feliz. La felicidad para Epicuro Además de las propuestas morales de Aristóteles y Platón que se enfocaban sobre todo al desarrollo de la virtud y la sabiduría, en la antigua Grecia también se desarrollaron posturas filosóficas que iban enfocadas al placer como el camino a la felicidad. Y de entre estas posturas sobresale la de Epicuro. Epicuro ve a la sabiduría y al conocimiento únicamente como medios para la consecución del placer. La sabiduría y el conocimiento son valiosos entonces, pero sólo como medios para alcanzar la felicidad. Para Epicuro entonces, para ser feliz no se necesita ser sabio. Basta con tener algo que comer, dónde dormir y vivir una vida tranquila rodeado de amigos. Lo demás entonces es considerado un extra, no indispensable para la felicidad. Lejos de las pretensiones intelectuales de Platón y Aristóteles, Epicuro se enorgullece de tener una vida tranquila, sin deudas, rodeado de sus amigos. Algunos consideran que esta felicidad es infantil, casi animal, pero Epicuro consideraría que tal vez son ellos quienes están buscando una felicidad insensata, inalcanzable tal vez. La felicidad para Seneca El filósofo y aristócrata romano Seneca fue uno de los principales exponentes de la filosofía del estoicismo y escribió varios textos sobre el tema de la felicidad. En esos textos argumenta cómo una vida feliz tiene mucho que ver con cómo enfrentamos algunas de las cuestiones más importantes de la vida. Sobre el destino y sobre la muerte, recomienda por ejemplo que no las veamos como algo terrible, sino que les recibamos con la misma naturalidad con la que recibimos los cambios de estaciones en el año. Al hablar de dinero, no lo condena, pero recomienda no hacerlo la meta principal de nuestro trabajo, sino más bien considerar el dinero como un medio para ayudar a aquellos a los que nos rodean y a nosotros mismos. Respecto al ejercicio del poder, recomienda que nos involucremos, pero cuidándonos mucho de no caer en corrupción, actuando siempre correctamente y predicando con el ejemplo. Veía la labor política como un mal necesario al cual había que dedicarse para evitar que los malvados ocupasen los cargos de poder. En vez de gente corrupta en el gobierno, tendríamos a gente preparada y virtuosa. No obstante todo lo ya dicho, podríamos decir que para Seneca la felicidad reside en una imperturbabilidad ante los cambios de la vida. La sabiduría le permite comprender al estoico que en la vida todo cambia y que la fortuna puede sonreírnos un día y darnos la espalda justo al día siguiente. Seneca vivió y murió de acuerdo a sus enseñanzas. Cuando el emperador, quien alguna vez fue su amigo, empezó a ser receloso con Seneca y eventualmente le pidió que se suicidara junto con su esposa, Seneca aceptó la orden con una pasmosa tranquilidad y se dice que mientras se cortaba las venas, dictaba a uno de sus amigos su última obra. La felicidad para Kant Para el filósofo alemán Immanuel Kant, el problema de la felicidad se encuentra en lo difícil que es definirla. Cada persona tiene su propio concepto de lo que es la felicidad, mientras que para algunos es una vida tranquila, para otros es una vida llena de aventura y emoción. ¿Sería mejor vivir una vida larga y tranquila o vivir rápido y morir joven? La felicidad es satisfacer nuestros deseos o eliminar nuestros deseos. Para Kant, estos problemas no tienen solución y la felicidad es por lo tanto indefinible porque cada persona con su experiencia va definiendo lo que para sí misma es felicidad. Y estas definiciones son muchas veces contradictorias. Y a pesar de que para Kant la felicidad puede ser un objetivo sentimental de los seres humanos, a nivel racional esta búsqueda no se sostiene. Por lo que la moral kantiana no tiene como fin último el lograr la felicidad, ya que sería complicadísimo querer lograr algo que ni siquiera podemos definir. Entonces, lo que busca la moral de Kant no es la felicidad, sino el deber. Y si nosotros actuamos conforme al deber, entonces podremos hacernos dignos de la felicidad. Y para este filósofo, ser dignos de felicidad es mucho más importante que ser efectivamente felices. La felicidad para Schopenhauer Arthur Schopenhauer desarrolló uno de los sistemas filosóficos más completos de la historia de la filosofía. Para este pensador alemán, la esencia última del mundo es la voluntad. Una fuerza ciega e irracional que es capaz de generar el mundo tal cual nosotros lo conocemos. Pero el modo en el cual nosotros experimentamos el mundo es solo una imagen alterada de la voluntad, cuya verdadera esencia nos resulta inalcanzable. En palabras de Schopenhauer, la vida es un péntulo que oscila entre el sufrimiento y el aburrimiento. Pero fuertemente influenciado por el budismo y el hinduismo, Schopenhauer llega a la conclusión que para escapar del sufrimiento debemos evitar cualquier manifestación de la voluntad sobre nuestra vida. Para Schopenhauer entonces la vida ya no se trata de ser feliz, por así decirlo, sino de ser imperturbable. Pero de una forma mucho más extrema que la que proponían los estoicos. La ética de Schopenhauer propone una vida casi monástica, en la cual se elimina el ego y el deseo. Una vida que literalmente busca regresar a la nada. La felicidad para Nietzsche Nietzsche comenzó su vida intelectual como un seguidor de Schopenhauer. Sin embargo, con el tiempo se convirtió en uno de sus más grandes críticos. Y es que la experiencia de vida para Nietzsche no puede resolverse eliminando el deseo. Para Nietzsche, el nihilismo propuesto por Schopenhauer destruiría no solo el cuerpo, sino el espíritu de la raza humana. Y frente a esas ideas nihilistas que se caracterizan por negar al mundo, Nietzsche se esfuerza por revalorizar la vida. Pero la vida con todo lo que incluye. Con dolor y con alegría. Con lo terrible y con lo maravilloso. Y es que para Nietzsche, más allá de la vida, no existe nada. Y por esa simple razón, la vida es lo más valioso que poseemos. No obstante, el camino que ofrece Nietzsche no es fácil de seguir para aquel que quiere revalorizar la vida. El camino propuesto por Nietzsche es un camino en el cual el sufrimiento y el esfuerzo tienen tanto valor como los placeres. No se trata de suprimir el deseo, sino de vivir con intensidad esa voluntad de poder. Ese poder establecerse metas y poder luchar y esforzarse y sufrir si es necesario para conseguirlas. Mis conclusiones Este amplio panorama nos permite reconocer lo complejo que es el tema de la felicidad. Y somos testigos de cómo hasta el día de hoy tal vez no podemos ponernos de acuerdo en qué cosa es exactamente la felicidad. Hoy día yo me iría, por ejemplo, con las ideas de Picuro, ya que pone a la felicidad en un lugar alcanzable. Sin embargo, te tocará a ti reflexionar y pensar qué es lo que realmente te hace feliz. Y con suerte, a través de esas reflexiones, vivir una vida plena. Y antes de despedirme, quiero recordarte a nuestro patrocinador del video de hoy, la editorial RBA. Si quieres conocer las ideas de los grandes filósofos sin tanto rollo o redescubrir a tus filósofos favoritos con un lenguaje que sea claro y ameno, busca los libros de su nueva colección Comprender la filosofía en tu kiosco o puesto de revistas más cercano. Te recuerdo que te dejaré un link en la descripción para que conozcas todas las entregas que compone en esta colección. Eso es todo por hoy. Si te gustó el video, dale like, compártelo y suscríbete al canal. Cuéntame en los comentarios con cuál de los filósofos que expusimos en el video de hoy te encuentras mayormente de acuerdo respecto al tema de la felicidad. Te agradezco muchísimo tu atención y nos vemos hasta la próxima. Chao.